Y nadie quiere pasar un fin de semana de mierda. Lo decía en la arenga ayer a Ber, nadie quiere pasar un mal fin de semana. Teníamos que ganar y creo que hubo un solo equipo en la cancha. Vamos a ver si lo que dice ayer a Ber es cierto. Molina, cabezazo, que pasa muy cerca. Ojo, dice Cristian Díaz, el técnico de Quilmes, que ya mostraba preocupación. Lugo, Rigamonti, Molina, Rigamonti. Superioridad del verde y negro. Atentos a la canción del público. Dedicatoria para Godoy Cruz, próximo rival. Y bomba de estruendo que cae cerca de Rigamonti. Y escuchen ahora. Habría que haber parado el juego. Es muy relativo, digamos. Si es muy insistente o algo por el estilo, sí. Acá fue muy breve, no hizo ni siquiera falta de hablar con el jefe del operativo. Y bueno, continuamos con el juego para que no se quiera alimentando el tema. A veces hay que ser un poquito más pronunciado. Por lo menos hoy que se pudo, fuimos prudenciales. Fútbol de entre tiempos. Las tribunas y van los mellizos Jerónimo y Joaquín. Para un lado. Salen a apretar ahora. No puede. Y así se va uno de los mellizos. Después de no haberse quedado con el balón. Segundo tiempo. Y el centro va a ser de Joaquín Molina. Maxi Lugo. Que le da de derecha. Termina sacando trombeta en la línea. Fue en la línea, definitivamente. Recién la ahí fue en la línea. Sí. Aparte le pide de derecha. Increíble. Nunca le ve también de derecha. Acá vemos como le pega de derecha. Y termina trombeta sacándola con lo justo en la línea. El envío va a ser de Lugo para Xelaber. Ay, casi esa chilena. En las prácticas la suelo tirar y por ahí engancho alguna. Pero esta fue vergonzosa. Ni cerca le pasó. Porque le erras y además te golpean la espalda. O sea, dos por uno casi. No, no, no. De tantas uno aprende a caer. ¿De tantas erradas? Seguramente. Pero alguna vamos a meter. Me tengo feto hoy. La pelota vendrá para Barceló. Que gira, le pega y le pifia. Esa pelota aunque Molina lo tiene. No. Lo pierde increíblemente. Era el primero de San Martín. Facu Barceló le pega como que la muerde. Y entro solo ahí. Recién la estaba viendo. Y no sé. Como que me apuré encima con la zurda. La de Pablo, ¿sabe qué? Lo erré de burro. Nomás de qué lo voy a rariar. Vendrá el envío tras este rechazo de Pablo Aguilar. Atentos a Molina que había errado uno increíble hace un ratito. Molina y el gol agónico de San Martín de San Juan en tiempo de descuento. Por fin dice Pipo Gorocito. Así lo festejan. Y quieren sumar como sea la alcanza pelota. Sufre Rigamonte y el pibe se sumó. Sopita Aguilar me mete un centro increíble. Me equivoqué. La tiré, la tiré de ahí. Vos me tiraste a ver qué pasaba. Vi un par de camisetas nuestras y dije bueno, que algunos la empuje, algunos la choque. Bueno, gracias a Dios, tío, la verdad. No había visto lo que lo había hecho Joaquín. Acá te lo mostramos, Pablo. Levantaste un centro y aparece Molina para poner el partido 1 a 0. Así estalla el banco del verde y negro. Así lo viven los jugadores de Quilmes con muchísima decepción. El equipo aún no entró en descenso directo, pero se sigue complicando mucho. Gran festejo de San Martín. No te podía pasar dos veces, digamos. No te podés cerrar dos goles en el mismo lugar, dos veces. Eso no se puede. Llegaba a errar el segundo, esta noche no dormía. Me pide siempre, me pide siempre que le tire un centro al colegio. Bueno, ya en algún momento me voy a equivocar. Bueno, ahí llegó el día, gracias a Dios. Ahora hay que equivocarse. Es la última jugada del partido. Increíble, ¿no? Sabés que tiene un sabor doble, ¿no? Nosotros ya tocamos fondo. Ya la racha que pasamos, ya tocamos fondo. Así que ya sabemos estas cosas. ¿Pudiste practicar el bailecito en la semana, el bailecito del festejo? Tengo un amigo acá, el famoso Chucky, que me dice, vas a hacer un gol, tenés que meter un bailecito. Y tenía para hacer un bailecito brasilero también, ¿viste? Ah, mirá. Sí, y le digo, ¿cuál hago? No, hacer el de Cudumbia, que vas allá de Santa Fe. El de samba brasileña, entonces lo tenés que guardar por ahí y ponerlo en práctica. En el clásico, el clásico es el momento ideal, ¿no? No, si llevas el uno, sí, el de Cudumbia, olvidate. Ah, sí, mantenés el de Cudumbia. Yo soy cabulero a morir, así que sigue, sigue ese.